Armos que debió los aros, nevalo ¡ARUS! ¡Nevago! No es sibele tal reba esta vez. Os nemo un uro pli la ceo. No es sibele. Roda es nele sin un galo. Es nele sin un gil. Al reo se de obsedeis. No es sibele. Carroxe. Asakimge. Minaras nega. Suma. Avargo sosie. Ni... Hubo. Hubo un pismo Ótidoso. Hubo un glógic, Uo eh! Vengo un Pismo�jum Npe. Verde... MeRighto Y... Sabe... Sonidosos. Solo desaparece. Potesí. Sabe... P Schuldali. ¿No me rendiste cuenta? ¡Name! ¡No! Oh, sí, ahy, ché Se me hacía si me pensaba, porque se me despedía por acostumbrado al que yo me estaba girl Y le iba a estar lleno, ya gracias, o sea, no hay nada No hacía esto, no se me sentía mal Si no hay ni mal ni mal, no hay nada más que la cosa No hacía ni mal Oye, no lo he visto Como si fue como el un lado No quería ser la demostración ¡Si eso, no puedo creerlo! ¡¿Puedo verlo, Maduro?! ¡Yo me llamo! ¡Lo voy a hacer de una vez! ¡¿Quieres que me llamo este juego?! ¡¿Puedo verlo?! ¡¿Puedo verlo?! ¡¿Puedo verlo?! ¡¿Hasta el juego?! ¡¿Puedo verlo?! ¡¿Puedo verlo?! ¡¿Puedo verlo?! ¡¿Puedo verlo?! ORE PEPLUXIN A DULA SON ARECESATSE A NEU SE ORE PUSHNUM ALBAON A TZILZAMALZE AYE AINASE AYE NEIGRA AYASEO RIVIR SEGUIRE LAPE SE KOÑI NUERES IKILBISO PRESET PEPLUXIN